¿Se acuerdan que ayer dijimos que Patinaridad en su cuenta de Twitter puso cuídense, yo tuve que por la mala aprender todo lo que fue esta enfermedad, el virus? Ella sí, hospitalizada, estaba en Masterchef, sigue en el hospital, dicen que con neumonía debido al coronavirus, ¿no? Entonces dicen, pero alguien canceló su cuenta, no sabemos si era realmente su cuenta o no era su cuenta, pero ya se la volvieron a quitar, aunque era a favor de que se cuiden, yo lo aprendí por la mala y precisamente también por eso la hermana, según la revista TV Notas, que es martes de TV Notas, la hermana de Patinaridad dijo que cuando la llevaron al hospital porque estaba cada vez más débil, no quería que le administraran medicamentos y que dijo que ella firmaba la responsabilidad por lo que la hermana tuvo que decir, según la revista TV Notas, que Patinaridad no estaba bien en sus cabales y como tiene un tumor en la cabeza, como todos sabemos, que ese tumor la estaba afectando para decir eso y sí le están administrando para la neumonía las medicinas. Dicen que además, como ella ayudó a toda su familia, la mantuvo, a sus papás ayudó a sus hermanos, le pagó las carreras a sus sobrinos, que no tiene dinero porque últimamente no le ha ido bien en cuestiones de trabajo a ningún actor. Entonces, llevamos ahí un medio que los actores, los cantantes, los que tienen shows, les ha ido pésimo y si no tenían ahorrado, bueno pues, todo se fue muy mal, entonces pues que toda la familia está preocupada por varias razones y con toda la razón.